Camisaranqui, Gilatanaca, Cuyacanaca, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva aventura aquí con tu Cuyakita Delia Bueno mis queridos amigos y amigas, el día de hoy hemos venido nuevamente a un lugar, al cerro más alto de este lugar, de esta zona aquí en mi tierra ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cómo es el hermoso panorama hoy en día, o sea ahora en la actualidad Ya que anteriormente estaba todo seco, no había lluvia, pero ahora empezó la lluvia y ya cambió el panorama Así que el día de hoy yo quería que ustedes vieran cómo se ve cuando está todo verdecito en este lugar Así que vamos a ir hacia arriba, al cerro que está arriba, ustedes pueden ver, ahí vamos a ir para que ustedes puedan ver también el hermoso paisaje que tenemos aquí Así que vamos, acompáñame Así que vamos a subir hacia arriba y llegar a la parte de arriba para que ustedes puedan ver cómo es el hermoso paisaje que tenemos ahora que ya está todo verdecito Así que vamos Ustedes en un anterior video han visto que nosotros nos hemos subido a este cerro, así que hemos vuelto, hemos volvido a subir aquí a este lugar Para ver el nuevo panorama que hay ahora, que es esto, miren Anteriormente estaba todo seco, les dije que no había lluvia, que todo estaba seco, que nuestros sembríos estaban bastante secos, que no germinaban las semillas Pero hoy en día, ustedes pueden ver, miren, está todo verdecito, miren los sembríos Este año aquí en esta zona es Ainoca de cebada, así que la cebada está bastante verdecita Miren ustedes pueden ver cómo está el hermoso paisaje, el hermoso ambiente que tenemos aquí en la sierra Ustedes pueden ver, miren, miren lo hermoso que es Ha cambiado totalmente el panorama, no es el mismo de lo anterior, así que ustedes pueden ver en videos anteriores Que este lugar estaba todo seco, realmente estaba triste, pero ahora, ahora se ve alegre, se ve todo bonito, es una maravilla Miren cómo se ve de verdecito Hemos subido aquí para que ustedes puedan ver también cómo ha mejorado ahora cómo ella es, el paisaje en esta zona Hemos venido aquí para que también puedan ver ustedes cómo ha cambiado después que la lluvia empezó a llover Ya cambió esta zona y se ve muy bonito, miren ustedes, disfruten del hermoso paisaje que tenemos aquí Se ve muy bonito, realmente es una maravilla vivir acá en el campo ¿Ves? Ustedes pueden ver, miren, se ve muy bonito Las nubes están bastante cargadas, eso quiere decir que va a seguir cayendo la lluvia Ustedes pueden observar, miren, miren las nubes allá, la parte del fondo, del fondo Como al lado desaguadero, probablemente en este momento desaguadero está lloviendo fuertemente Miren, está cayendo la lluvia y miren cómo las nubes están bastante cargadas Y por ese lado tenemos el cerro Capía, que esta noche ha caído bastante granizo a esa zona y se ve blanco, miren cómo ustedes pueden ver Parece como si hubiera caído nieve, pero es granizo lo que ha caído esta noche y las nubes, miren, está encima de los cerros ya, sobre los cerros Se ve muy bonito, el paisaje está muy bonito también, ustedes pueden observar Ahí está Está muy bonito Y al fondo, miren, todo este hermoso paisaje Ustedes pueden disfrutar El día de hoy hemos venido nuevamente a esta zona para que ustedes puedan ver ahora la nueva cara Ya cómo es, ya que todo empezó a enverdecer Ya el paisaje está mejorando Estamos muy contentos, muy alegres por la llegada de la lluvia Esta hermosa bendición que nos da Dios, que es la lluvia Estamos muy contentos por eso Miren, es una alegría Miren el hermoso paisaje Ahí están las casas Ustedes pueden ver También Están los sembrillos Al fondo, al fondo está el lago Titicaca Ustedes pueden observar, miren esa pequeña isla En algún momento también vamos a regresar a ese lugar Ya en videos anteriores ahí Fuimos, estaba todo un poco así, todo seco La lluvia no había, así que estaba todo seco Ahora que lluvió ya debe estar bien Verdecito debe estar bonito Así que vamos a regresar en algún momento A ver esa hermosa isla nuevamente Para que ustedes también puedan ver cómo es el nuevo panorama de ese lugar Y el lago Titicaca, miren Se ve muy bonito el hermoso lago Titicaca Ustedes pueden observar, miren Nos encontramos nosotros muy cerca Aproximadamente a unos 3 kilómetros Nada más, así que Estamos muy cerca En este momento Está haciendo bastante frío Ustedes pueden ver, estoy abrigada Pero hace bastante frío Está corriendo bastante aire también Está haciendo mucho frío Ya que en la parte del sur O sea, hacia la izquierda Está cayendo la lluvia Pero hacia el norte O sea, hacia la derecha Ustedes pueden ver, miren Hay solcito Así que así es el clima Pero sí o sí Hace mucho frío en este momento Está corriendo bastante aire Ya que nos hemos venido A la parte alta de este cerro Es por eso que hay más viento Más aire Así que Está haciendo bastante frío Pero De todos modos De igual manera Nosotros queríamos compartir El hermoso paisaje Que es ahora Como ha cambiado Este lugar Esta zona Y todos los lugares Los cerros también Ya se ve muy bonito Y Quería que ustedes también Puedan ver Este hermoso paisaje Bueno Mis queridos amigos y amigas Espero que hayan disfrutado De este pequeñito video Que el día de hoy Yo les quería traer Un poquito Más o menos Cómo ha mejorado El paisaje Cómo es ahora Después de que ya empezó A caer la lluvia Y espero que les haya gustado También Mis queridos amigos y amigas Y no se olvidan De visitar Nuestras redes sociales Mis queridos amigos y amigas Nos encuentran En Youtube Nos encuentran En Facebook Nos encuentran En Instagram También estamos En TikTok No se olvidan De buscarnos Como Cullaquita Delia Así que yo estoy aquí Gustosa de Nosotros mostrarles Cómo está El paisaje En este lugar Aquí en el altiplano de Puno En la sierra Aquí en Perú Muchísimas gracias También por vernos Así que Espero que hayan disfrutado Del pequeño video Como les decía Así que Llegó la hora De despedirnos Así que Nayampi Hasta nuestro próximo video